Pues, como ya dije, ¿verdad? Estos son los sucesos. Vamos a dar como un recorrido previo y yo estoy explicando lo que incluye el Pentateuco o lo que incluye cada libro, porque todos estos libros están relacionados y cuando usted los va a leer, usted se va a dar cuenta que lo que tiene número posiblemente lo encuentre en Deuteronomio y viceversa. Yo voy a comenzar diciendo que el Éxodo lo que narra es la travesía por el desierto y luego entonces usted se encuentra con el libro de Levíticos y el libro de Levíticos lo que le da son las leyes del culto, las leyes morales y las normas de la sociedad. Incluye otras cositas, pero Levíticos viene de Leví. La tribu de Leví era la tribu sacerdotal, la que estaba a cargo del culto y de todas las cosas, ¿verdad? Que Dios le encargaba a Moisés, que lo hicieran la tribu de Levíticos y más bien usted lo que va a encontrar son las leyes, como diríamos, el Torá y estas cosas. El libro de los números, el libro de los números, pues honestamente no busqué por qué se llama números, pero yo asumí que era porque ahí es que se hace el censo. El pueblo se hace el censo al principio y al final, cuando llegan al monte Sinaí, inicialmente, que están en la primera etapa de su recorrido, se censa el pueblo para ver cuántos hay, pero cuando llegan al final al área de Moab, que ustedes la van a ver ya mismito, se hace otro censo nuevamente y ya en esa etapa, ya todas estas personas que eran de la vieja generación habían muerto. Hay una nueva generación ahí. Lo que hay al principio no lo van a tener al final. Hay dos censos diferentes y además en números se continúa el relato del éxodo. Hay muchos capítulos donde usted los va a ver y va a ver muchas situaciones que el pueblo de la provoca. Y luego tenemos el Deuteronomio, que es una colección de discursos de Moisés mientras prepara el pueblo para su entrada a la tierra prometida. Hay discursos para animarlos a que hagan lo que tienen que hacer, porque ya Moisés sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Y él está tratando de darle ánimo porque sabe que viene una nueva administración y que él no va a estar con ellos. Y él quiere que se lleve a cabo la labor que él inició, porque ya estaban casi al final. Y él no quiere que todo este trabajo sea hecho en vano. De manera que él está tratando de moverlo a la acción y que no se sientan intimidados porque él va a morir o no va a estar junto a ellos. Y eso es normal, ¿verdad? Después de tener a una persona que uno dice es mi pastor, por mucho tiempo uno se queda como en desasosiego cuando ve que esa persona no va a estar en medio y específicamente en medio de una travesía como esta que era tan importante para ellos y ellos estaban deseosos de llegar. Pero ahora Moisés se les iba a ser quitados y ellos tenían que caminar solos. Pero en cierta medida yo veo eso como algo positivo porque su dependencia, ¿verdad? No tenía, no debía de ser, de estar en Moisés, sino de estar en Dios. Y esto es una nueva generación y yo creo que lo que Dios quiere provocar es que aprendan a confiar en él porque la generación vieja nunca lo hizo. Y tratando de, ¿verdad? Animar esta generación nueva para que aprendan de una manera diferente. Bien, vamos a lo próximo. Ahora vamos a dar unos datos generales del libro de Josué. El autor no se identifica, permanece en el anonimato, pero se cree que fue Josué o una persona muy, muy, muy cerca de él, pero están más inclinados a pensar que fue Josué. Los relatos del libro de Josué acontecen inmediatamente, en un periodo inmediato que es posterior a la muerte de Moisés y lo vamos a ver de la manera que comienza el libro e inmediato a lo que dejamos en el libro anterior. El libro de Josué comienza con la muerte de Moisés, que se da en el libro previo, en el Deuteronomio, se da la muerte de Moisés y comienza con la muerte de Moisés y continúa con lo que dice en el libro de Deuteronomio. Ya les dije que en estos libros hay mucha repetición. Lo que usted encuentra en un libro lo puede encontrar en otro. No todos los sucesos, pero hay mucha repetición de actividades y de sucesos. Es una nueva generación, ¿verdad? Que no había salido de Egipto. Esta gente ha estado aquí por 40 años. Hay gente aquí que nunca cruzó el Mar Rojo con toda esta multitud. Y relata cómo esta nueva generación, porque es una nueva generación, renovó su pacto con Dios. Y además describe cómo Dios cumplió su parte en ese pacto. Ya no estamos hablando de gente. Ustedes van a ver, si ustedes comparan los sucesos, donde está la generación vieja con la generación nueva, ustedes van a ver que esta gente respondía con más diligencia y con más obediencia al líder que es como respondía el pueblo que salió de Egipto, que siempre estaban quejándose por cualquier cosa. ¿Y para qué nos trajiste aquí? ¿Y para qué nos trajiste aquí? Ese siempre era su molestia. Pero esta gente le dice, vamos a hacer como tú digas. ¿Ustedes ven el contraste entre un grupo y otro? Es radical. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O algún comentario? Si lo tienen, sencillamente interrúmpanme porque yo no los estoy viendo. No puedo ver si se mueven o dicen algo. Bien. Además, este libro es considerado como un tratado de repartición de tierras, porque lo que va a hacer es adquirir esta tierra y dividirla. Ustedes saben que habían 12 tribus y cada uno de estas 12 tribus va a heredar un pedazo de tierra. Y ya ellos habían recibido instrucciones de parte de Dios cómo eso se iba a hacer. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero el trabajo de él es repartir las tierras y poner a la gente a trabajar. Además, se repasa la historia de los eventos, detallan la preparación para apropiarse de la tierra y describen las batallas libradas. Porque esta tierra ya había sido prometida desde los tiempos de Abraham. Y dice, la tierra que Dios te ha dado, el trabajo de ellos era entrar y luchar por ella. Dios se la había dado, pero ellos tienen que trabajarla. Es como cuando nos dan una finca, nosotros tenemos la finca, pero para recibir el cultivo, ¿verdad? Hay que trabajarlo. Eso era algo similar. Ellos tenían que ir y dar la batalla. Tenían que aprender a conquistar la tierra, conquistarla. Y la última parte del libro es considerada como una renovación del pacto. Donde se requería, ¿verdad? Lealtad exclusiva a Dios, lo que no tenían, no habían tenido las generaciones previas. Y esta generación, ¿verdad? Al hacer esto, iba a ser de testimonio para futuras generaciones, para que aprendieran de ellos y a ver si cambiábamos la dinámica, ¿verdad? De cómo identificarnos o cómo responder a Dios o cómo serle fieles a Dios, reconocerlo en nuestras vidas. Bien. Habiendo dicho esto, este es el mapa que nosotros vamos a ver. Y vamos a ir a través del mapa, no aquí, sino vamos a ir a través del recorrido que ellos dieron y algunos eventos que sucedieron a lo largo del camino. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Desde que ellos salen de Egipto. Esto está en Éxodo 12.2. Yo voy poco a poco citando versículos. Y no todo lo que hay aquí lo vamos a hablar porque hay cosas que se brincan. Yo estoy dando las partes más importantes. Ellos salen de Egipto, que está a este lado, al lado izquierdo, ¿verdad? Y llegan a Rameses, aquí donde está este número uno, a Rameses. Ahí es donde ellos ya están siendo perseguidos. Ya el ejército egipcio se da cuenta de que ellos van a quedar atrapados. Y ellos sencillamente los quieren atrapar porque tienen el mar hacia un lado y el ejército egipcio al otro. Y ellos piensan que al atraparlos ahí, los van a poder tomar de vuelta. Pero ellos no están contando con que Dios va a abrir el mar. Porque ellos tenían estrategia, pero Dios tenía otra estrategia diferente, ¿verdad? Pero ellos no conocían al Dios de los hebreos. Ellos llegan a Rameses y en el segundo día de la Pascua, recuerden que ellos salieron con el evento de la Pascua, donde cada una de las familias tenía que matar el cordero y poner sangre en el linter de la puerta, la sangre del cordero. Y eso iba a identificar que eso era una casa de una familia hebrea. Y al ser una casa de la familia hebrea, el ángel de la muerte, cuando pasara a matar los primogénitos, no iba a matar los primogénitos de esta familia. So, ahora ellos están, esa es la Pascua. En el segundo día de la Pascua ya ellos están aquí y llegan a Sukkot, que es aquí donde ustedes ven el número dos. Una vez llegan a Sukkot, van a cruzar el mar. So, ellos van a bajar aquí a, yo no sé cómo pronunciar esto, pero es Pijajiros. Yo creo que así es que se pronuncia, Pijajiros. Y cuando llegan a Pijajiros, ahí es donde se da el cruce, ¿verdad? Ahí es donde Dios abre las aguas y ellos entonces entran a este desierto, a toda esta península que está aquí. Entonces dice, siguiendo los pueblos egipcios, con toda la caballería y carros de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pijajiros, delante de Balsefón. No, aquí no aparece Balsefón, pero aquí es que donde los pillan a ellos, pero el Señor abre el mar y ellos siguen adelante. Luego, ellos llegan a Estam y luego de tres días en el desierto acampan en Mara. Entonces, estamos aquí, esto es Estam, aquí es el desierto de Estam y luego de tres días en el desierto, ellos acampan aquí en Mara y aquí es donde ellos encuentran las aguas amargas y donde reciben, ahí se paran y reciben estatutos y ordenanzas. Y las aguas, ¿verdad?, se endulzan con un árbol que le echaron al agua y entonces ellos pudieron tomar agua. Y esta cuestión de que ellos no tienen agua va a suceder una y otra y otra vez. Recuerden que están en el desierto, son muchas personas y ellos no tienen agua y en estos eventos de agua es que hay mucha discusión y mucha discordia. Bien, el próximo es donde ellos llegan a Elín. Aquí está Elín después de Mara y ahí habían 12 fuentes de agua con 70 palmeras. Si hubiesen caminado un poquito más abajo, si hubiesen encontrado con todas esas fuentes de agua. Y allí entonces, como habían fuentes de agua y había palmeras, allí acamparon por cierto tiempo. Una vez pasaron Elín, ¿verdad?, partieron de ahí y bajaron al desierto de Zin, aquí en esta parte de aquí, donde está el número 6. Como mes y medio después de que salieron de Egipto. Y en este desierto que se encuentra aquí, es que ellos reciben maná y codornices. Primero el Señor les suplió maná y luego les dijo que se juntaran y les suplió codornices en la tarde. En este desierto que está en el número 6. De ahí entonces pasamos a Redifim. Repidim. Repidim. Este es el número 7. Repidim es importante, ¿por qué? Porque ahí es donde ellos dan la batalla de Amelec. Y Amelec viene a ser el nieto de Saúl. ¿Verdad? ¿Recuerdan a Jacob y a Saúl? Amelec es el nieto de Saúl. Y ellos le dieron la batalla al pueblo. Y es importante porque esa fue la primera batalla donde Josué estuvo a cargo. Josué era un jovencito. Y Moisés lo puso a él a dirigir esa batalla. Acabadito de llegar. Y él escogió varones, ¿verdad? Para salir a pelear contra Amelec. Y ese es el lugar donde Moisés se pone en un collado, en la cumbre de un collado. Y donde él sube las manos. Y mientras él tenía las manos altas, ellos ganaban la batalla. Y cuando él bajaba las manos, ellos perdían la batalla. So, al final le tuvieron que aguantar las manos a Moisés. Pero fue aquí, en este pedazo aquí de Refidim. Y entonces, como este Amelec, ¿verdad? Fue el primero en venir a la batalla. Dios juró, ¿verdad? Que Amelec iba a ser raído de la faz de la tierra. Y que toda su generación iba a ser, y se iba a matar. La iban a matar. So, esta es la primera batalla que ellos tienen. Y ahí es donde Josué ejerce su primer liderato. Después de eso, tenemos a Israel. Que parte al desierto de Sin. De Sin ahí, aquí. Está aquí. Y el pueblo tuvo allí sed. Tiene sed. Y murmura contra Moisés nuevamente. O sea, lo único que hicieron fue pasar de donde estaban las fuentes a aquí, al Sin ahí. Y entonces, murmuraron de nuevo. Y Dios le instruye a Moisés. Le dijo, toma en tu mano tu vara con que golpeaste el río. En el evento previo. Aquí, yo estaré delante de ti. Allí, sobre la peña de Oreb. Ustedes ven aquí. Que este es el monte de Oreb. ¿Verdad? Dice, sobre la peña de Oreb. Y golpearán la peña. Y saldrán de ellas agua. Y beberán el pueblo. Entonces, ellos están aquí ubicados. Y este es el próximo evento donde ellos toman agua. Y en este lugar fue donde salió la peña del agua. El agua de la peña, no la peña del agua. Ok. Luego, en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Ahora están acá. Estaban aquí abajito. Ahora están un poquito más arriba, en el número 9. Y habían salido de Repidim. Llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí, delante del monte. Entonces, el monte de Sinaí está aquí. Y el desierto de Sinaí está un poquito más arriba. Y luego, en este lugar, es que Moisés recibe las tablas, levanta el tabernáculo, son consagrados. Ellos están ahí por un buen tiempo, casi un año. Ahí es donde se da el incidente del becerro de oro, donde ellos no quieren hablar con Dios directamente. Y todas estas cosas pasan en ese pedazo de tierra. Luego de eso, en el número 20, llegan los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin. Esto era Sinaí. Estamos en el desierto de Sin. Estamos subiendo por aquí. Y estamos aquí en el desierto de Sin. El otro era Sinaí. Este es Sin. Entonces, en el mes primero, y dice que acampó el pueblo en Cades, aquí. Cades de Barnea. Y en ese lugar murió María. María era la hermana de Moisés y de Arón. Y en ese lugar, ella fue sepultada. Pero en ese capítulo también ocurre otra cosa. Y yo lo voy a leer, ¿verdad? El número 20, del 2 al 13. Porque estamos en el mismo sitio. Porque entonces, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés. Y vamos a leer a ver qué fue lo que pasó. Déjenme un momentito buscar aquí. Y si alguien lo quiere leer o lo tiene, lo puede leer. Si no, yo lo voy a leer. Entonces, estamos en el número 20, del 2 al 13. Ok. Dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Arón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Arón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo, Toma la vara y reúne la congregación tú y Arón tu hermano y hablar a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él la mandó y reunieron Moisés y Arón a la congregación delante de la peña y les dijo, Oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés la mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Arón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel. O sea que en este pedazo de tierra aquí en Cades, no solamente muere la hermana de ellos, sino que ellos dos son sentenciados a muerte. Aquí sabemos que los tres líderes que están, porque Arón era el sacerdote y Miriam era la profetisa y Moisés era el que llevaba, ellos tres están sentenciados, ella muere y ellos dos mueren más abajo. Pero todo se da en esta porción de terreno, por sencillamente la situación del agua nuevamente. Luego en número 20, 22, 29 tenemos que salieron de Cades los hijos de Israel con toda la congregación y vinieron al monte de Jor. Entonces ellos bajaron por aquí y subieron, ya esto es parte de Edom, que ustedes lo ven aquí, ¿verdad? En otros mapas se ve más grande, bajando toda esta región, pero esto es Edom y este es el monte de Jor. Y dice, y Jehová habló a Moisés y Arón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Arón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Y entonces, en número 33, todavía estamos aquí en el monte de Or, dice, y subió el sacerdote Arón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes, y era Arón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Or. So, ya Miriam murió aquí, ahora Arón muere aquí en el monte de Or, como Dios le había dicho, y a Moisés le dieron un poquito más de tregua, porque él le pidió a Jehová poder ver la tierra desde lejos. Antes de entrar, Moisés tenía que instalar a Josué antes de irse, y darle las instrucciones al pueblo para que todo quedara en su lugar antes de que él partiera. So, Moisés va, es el último en la línea de sucesores. Aquí vamos entonces, que entonces partieron y acamparon en Obot, tierra de Moab. Ahora, ustedes ven a Moab, acá arriba, en el 14. Ahora ellos suben todo esto, y están aquí en Moab, un poquito más arriba. Y al otro lado está la tierra de Canaán. So, ellos están muy cerca de donde, ¿verdad? Es la tierra, ya. Están acercándose. Luego, en Deuteronomio 31, dice que fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, Este día soy de edad de 120 años. Tenía que tres años menos que Aarón. No puedo más salir ni entrar. Además, de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Josué será el que pasará delante de ti. So, ya él está instruyendo al pueblo de qué es lo que va a ocurrir. Entonces, en el próximo dice, Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espérate en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Eso es lo que es la instalación de Josué. Donde Dios te da el cargo para hacer lo que Él te ha enviado a hacer. Fueron pues Moisés y Josué y esperando en el tabernáculo y esperaron en el tabernáculo y se apareció Jehová en el tabernáculo y la columna de nubes se puso sobre el tabernáculo y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré y yo estaré contigo. Luego, en la próxima, dice que subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo a la cumbre de Pisgah que está enfrente de Jericó y le mostró Jehová toda la tierra. Aquí arribita, hermanos, donde yo estoy poniendo el cursor, ustedes ven que estábamos aquí en Moab, ahora él sube al monte Nebo que es aquí, en este lugar, frente a Jericó. Jericó está al otro lado. ¿Verdad? Y ahí, de ahí, él le muestra la tierra que van a heredar a la que él nunca va a poder entrar. Y una vez está allí, entonces dice, Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle y en la tierra de Moab, en frente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su opultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. De manera que, Miriam murió en Cadés, luego Aarón murió en el monte Or, y entonces, Moisés murió más arriba, en el monte Nebo. Y toda esa generación quedó fuera. El único, los únicos dos que entraron, ¿verdad? Que eran, no eran, eran parte de toda esa generación, fueron Caleb y Josué, que entraron entonces todos. Entraron todos juntos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, Carmen, Caleb y Josué ya tenían sobre, habían pasado 40 años, ya estaban sobre los 80 años cada uno de ellos, porque ellos eran jóvenes, eran jóvenes, tenían que estar sobre los 80 años. O sea, que no eran, no eran unos chamaquitos. Sí, eran jóvenes cuando dieron la pelea al frente, pero ya eran unos muchachos viejos. Viejos ya. Yeah. A mí. Pero fueron los únicos que sobrevivieron, ¿verdad? De todo ese grupo, porque fíjense que el señor se llevó hasta los mismos líderes. No dejó a Miriam, no dejó a Aarón, no dejó a nadie, se los llevó a todos, solo quedaron estos dos. Bien, si no hay ningún otro comentario, entonces vamos a pasar a ver qué podemos cubrir del primer capítulo, ¿verdad? De el libro de Josué. Y comenzamos diciendo, versículos, los primeros versículos, dice, preparativos para la conquista. Ustedes vieron que ellos iban a tener que cruzar el Jordán, ¿verdad? Al otro lado, para pasar al otro lado. Y comienza diciendo, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho, a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Bien, como ya dijimos, Caleb y Josué eran los únicos sobrevivientes de esta vieja generación y Dios había escogido a Josué que siempre estuvo cerquita de Moisés. De hecho, él había estado en el tabernáculo mientras Moisés hablaba con Dios. Él estaba allí y había sido comisionado en estos momentos. ¿Cómo ustedes creen que sentiría ese pueblo donde todos estos líderes se fueron de momento, desaparecieron y ahora tienen un líder que conocen pero que nunca ha estado a la cabeza en todos estos 40 años que ellos estuvieron con él? Bueno, Carmen, posiblemente tuvieron dudas. Sí, estuviste ahí pero nunca te he visto realmente lo que puedes traerse. Obviamente ellos tuvieron que haber tenido ciertas dudas de confianza con él. Amén. Uno no sabe con qué la persona viene, ¿verdad? ¿Quién más? Yo creo que a pesar de la duda y tal vez un poco de incertidumbre Josué estuvo pegado de Moisés por todo ese periodo de tiempo y tal vez dijeron bueno, mejor bueno conocido que malo por conocer. Pero yo creo que Dios en cierta forma fue preparando lo todo para que cuando llegara el momento que claro está más adelante vemos como Dios Dios yo no sé si decir la palabra como que los revierte de su poder o lo o lo o lo posiciona o o lo o lo pone en el lugar correcto para que la gente pudiera ver que Dios estaba con él. Amén. Pues Dios lo llamó ¿verdad? Y lo comisionó. Pero ¿verdad? Dios pudo haber dejado a Moisés ahí ¿ustedes creen que Dios tenía todo esto planificado de antemano? Dios lo sabe todo y si miramos si volvemos al Génesis cuando el hombre decidió comer del fruto inmediatamente cuando él se vio desnudo que se empezó a tapar con las hojitas Dios hizo un sacrificio dándonos dándonos a entender a nosotros ahora que ya él estaba planificando cómo redimir al hombre o sea que Dios ya estaba delineando la forma en que a la ausencia de los líderes o a la ausencia del líder el pueblo de Israel llegara a alcanzar la tierra prometida y pudiera tomar posesión de ella Amén Vilma ¿Tú querías decir algo? Sí Dios los bendiga Siempre el Señor tiene un plan pero dentro del plan nosotros somos desobedientes entonces él tiene que cambiar planes ¿Verdad? Él sacó ese pueblo de Egipto él tenía el plan perfecto para ellos pero ellos no obedecieron entonces el Señor tenía que cambiar el plan ¿Verdad? Y entonces estamos ante una nueva generación gente joven y por lo general la gente joven son arriesgadas les gustan los cambios les dice vamos para hacer esto y ellos van pues las personas grandes ¿Verdad? A veces son reacios a los cambios se acostumbran a la zona de confort ¿Verdad? Y eso es lo que pasa eso es lo que le pasó a este pueblo este pueblo estaba acostumbrado a Egipto pero viene una generación nueva una generación que estaba creciendo también con Josué entonces quería cambios y eso lo que le prometía el Señor con eso el Señor hizo el cambio fue porque la primera generación no obedeció pues él tiene un plan ejemplo mandó a su hijo porque no quiere que nos perdamos pero el plan original era que estuviéramos siempre con la intimidad con él esa es mi es mi opinión Amén este yo creo que aquí ¿Verdad? como Vilma dice y Toño dice bueno hay dos cositas lo primero es que yo veo que Dios tenía un plan con Moisés y estos son puras especulaciones ¿Verdad? como en mi opinión como la de Vilma y la de otros pero Josué Moisés estaba preparado para el desierto porque allí era que él vivía y él conocía esa área muy bien tal vez los planes del señor era llevarlo hasta allí y pasarle la batuta a otro ¿Verdad? para que acomodara porque Moisés llegaba hasta el desierto que era lo que él sabía hacer para lo que él estaba preparado pero también tenemos el hecho de que es una generación nueva como dice Vilma y la gente nueva quiere cambios y eso pasa en muchas iglesias yo he ido a muchas iglesias viejas a pastorear ¿Verdad? con Luis cuando Luis iba de pastor y estas iglesias tratan de sobrevivir ellos quieren su muerto para atrás y tratan de vivir embalsamando la iglesia para que no ocurran cambios y cuando tenemos que entender que cuando Dios trae cambios o cuando están ocurriendo cambios si nosotros estamos en Cristo ¿Verdad? es Dios el que lo está provocando y si Dios está generando cambios mejor es que prestemos atención porque por más que nosotros tratemos de retener lo viejo nunca va a ocurrir si Dios quiere el cambio nos está quitando les quitó todos los los líderes los está los está entrando ahora a la tierra prometida algo que no había ocurrido en 40 años Dios está provocando un cambio y a veces las iglesias ¿Verdad? no estoy hablando de ninguna iglesia en particular solamente estoy hablando de mi experiencia las iglesias no no son muy propensas a recibir cambios porque así era que se hacía aquí eso es lo que le dicen a usted y aquí era que yo me sentaba este es mi asiento y ellos tienen todo separado para ellos no reciben el cambio y cuando no reciben el cambio esas iglesias se fosilizan y terminan muriendo y nosotros tenemos que tener los ojos abiertos a que es lo que el Señor ¿Verdad? que es lo que el Señor está tratando de provocar cuando uno está en una iglesia porque toda esta serie de cambios que Dios genera implican algo tienen algo que ver que es lo que Dios nos está diciendo es lo que uno se tiene que preguntar ¿Verdad? Bien pues Dios había comisionado a Moisés para tres cosas ¿Puedo decirle algo pastora? Sí, ¿cómo no? Este aquí hay varias cositas ¿Verdad? Que uno puede hablar y sacar y este pero yo veo que esto nos enseña en cuestión sí Dios tenía un plan para ello pero tuvo que crear otro plan por el comportamiento del pueblo ¿no? Y hasta de mismo Moisés cuando golpearon la piedra que él dice ¿sabes? y no no va a entrar la te la voy ¿sabes? él le pide déjame verla por lo menos pero tú no va a entrar ¿qué pasa? ahí nosotros vemos que uno sirve al Señor uno se mantiene en el Señor pero tiene que mantenerte ahí porque si comete un error va a haber consecuencias va a haber consecuencias es lo mismo como lo que usted está hablando la iglesia la iglesia la iglesia nosotros Dios habla a la iglesia Dios no está hablando pero si la congregación no quiere hacer lo que está hablando por boca suya la pastora vamos a tener consecuencias y entonces en esa en ese en ese punto yo lo veo lo veo así enseñándonos para el tiempo de ahora enseñándonos que 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 tenemos que estar hacer obediente hacer obediente y hacer las cosas que salen de la boca del Señor no es por lo que yo quiero o yo lo voy a hacer así no tenemos una orden Dios le está dando una orden al pueblo y el pueblo incrédulo sabe como retando al Señor si vamos a ver pues vamos a tener consecuencias yo lo veo esa parte enseñándolo que si yo puedo estar buscando al Señor buscando al Señor pero si un momento dado el Señor le habla al pueblo y yo digo no pero no va a ser así voy a tener consecuencias voy a tener consecuencias digo en mi pensar y yo lo por lo menos estos capítulos yo lo veo así amén amén porque hay gente con relación a lo que Victor está diciendo yo he visto mucha gente que está sí tratando de escuchar al Señor y de obedecer al Señor pero ellos están pendientes que el Señor diga lo que ellos quieren escuchar y cuando ellos no escuchan lo que ellos quieren escuchar entonces Dios no habló ¿verdad? tenemos que estar apercibidos porque Dios habla y cuando Dios habla nos lo dice de muchas maneras diferentes nos lo dice de muchas maneras diferentes y a veces a veces uno se siente que está diciendo lo mismo con otro versículo pero el mensaje es el mismo te lo está poniendo de otra manera lo que tenemos es que tener los oídos prestos ¿verdad? ver lo que el Señor está hablándole a la iglesia pero hay gente que no tiene ese tipo de oídos ¿no? no escuchan lo dejan pasar y en realidad el error de Moisés fue dejar que el pueblo fueron tantas veces las que el pueblo tentó ¿verdad? y molestó con la cuestión esta del agua que él reaccionó él reaccionó porque lo que el Señor le dijo a Moisés fue háblale a la peña no le dijo que la que la que la golpeara le dice háblale a la peña para que bote agua exactamente no recuerdo cuáles eran las palabras pero lo que le dijo fue que le hablara a lo mejor pensó que no le podía hablar a la peña porque era la peña y la golpeó como había hecho con las otras pero lo hizo con coraje encima de eso lo hizo con coraje eso hay que seguir instrucciones eso es lo que nos dice como dice Víctor hay que hay que obedecer hay que seguir instrucciones pero para usted obedecer usted tiene que escuchar y si usted no escucha le va a pasar lo que le pasó a Moisés ¿verdad? que uno reacciona y hace una cosa por otra entonces vienen las consecuencias viene alguien más Carmen yo creo que este es mi pensar si partimos de la premisa de que tenemos un Dios que todo lo sabe que es un Dios perfecto los que somos imperfectos somos nosotros Dios conoce exactamente cuáles van a ser nuestras reacciones Dios conoce como yo voy a actuar inclusive la escritura dice que no aún estando la palabra en mi boca él la sabe toda o sea en base a eso Dios sabía como Moisés iba a reaccionar el que no sabía como iba a reaccionar era Moisés Dios Dios no le dio todo el plan como Dios no nos da a nosotros todo el plan es para que nosotros caminemos en fe y nosotros lleguemos al punto donde él quiere que nosotros lleguemos está de parte de nosotros hacer y caminar como él quiere que caminemos y entonces Dios ha permitido que estos ejemplos que están en las escrituras porque las escrituras nos presentan siempre la humanidad de cada uno de los personajes importantes dentro de ella para que nosotros aprendamos y para que nosotros caminemos conforme a como él quiere que nosotros caminemos cuando miramos más adelante a Josué dice que Josué obedeció en todo porque porque Josué aprendió de Moisés de que no debería debería de cometer los mismos errores de desobediencia de él y eso es lo rico de de Josué que si tú puedes obedecer hasta el final o hasta el final de tus tiempos hijo y yo entiendo que en base a eso Dios sabía todo Dios tenía Dios tiene ese plan este trazado con perfección lo que nosotros lo que lo podemos ver en imperfección somos nosotros porque nosotros somos imperfectos pero Dios yo entiendo que Dios le tenía todo delineado fríamente calculado para enseñarnos a nosotros que nosotros debemos de caminar por donde quiere que nosotros caminemos así hizo Jesús y entonces lo finaliza con el acto más violento Jesús Jesús el Dios encarnado en esta carnurria mala que nos lleva a pecar para que nosotros podamos entender que a través de él nosotros podemos ser salvos y llegar a la santidad que es a donde él quiere que nosotros lleguemos a ese momento cuando él nos llame antes o nos recoja cuando nos vaya a recoger Dios les bendiga amén amén bien sí yo creo que yo yo pienso así por eso yo inicialmente les dije yo creo que Dios tenía en plan en plan llevar a Moisés hasta donde se acababa el desierto porque él lo sacó del desierto y lo preparó en el desierto y para mí el trabajo de Moisés era llevarlo hasta el desierto pero Dios tenía un plan como dice Toño y Moisés no lo sabía porque hablamos el domingo en la predicación que Dios tiene planes con nosotros y parte de ese plan ¿verdad? es disciplinarnos enseñarnos en el camino lo que pasa es que uno ve el plan de Dios como algo tan ideal y uno no piensa que dentro de ese ese conglomerado de actividades que son parte del plan de Dios está el plan de disciplinarnos ceñirnos pero eso es parte del plan de Dios porque eso siempre está en la agenda divina si vamos a pensar que vamos a pasar por el plan de Dios y no vamos a pasar por un momento de disciplina yo no sé cuántos momentos de disciplina no tuvo Israel cuántos tuvo montones eso es parte del plan de Dios en nuestras vidas porque por eso mismo porque nos está formando y cuando nosotros recibimos algo de Dios un llamado o lo que a lo que Dios nos llame tenemos que ir con nuestras mentes abiertas esperando cualquier cosa porque usted no sabe cuando Dios le dé un giro a esto no podemos pensar que vamos a estar ahí eternamente o que vamos a hacer eso el resto de nuestras vidas el Señor le puede dar un giro diferente y movernos a otro sitio no conocemos los planes de Dios como dice Toñito no los conocemos ahora estamos aquí mañana estaremos allá y eso fue lo que le pasó a Moisés y le pasó a los otros ¿verdad? ¿alguien más? Efraín pastora yo pienso que también tenemos que diferenciar entre planes y metas porque las metas las metas del Señor para con nosotros no cambian los planes pueden ser que sean se alarguen o se acorten dependiendo de cuán casquiduros seamos nosotros porque por ejemplo usted está hablando de que el pueblo de Israel cuántas lecciones no tuvo cuántas cosas todavía las están teniendo al sol de hoy o sea claro la meta del Señor es salvar a su pueblo se tarde dos millones de años o se tarde doscientos años o sea yo pienso que quienes alargan y acortan ese proceso somos nosotros sí así es somos nosotros somos nosotros y este vamos a dejarlo ahí pero sí somos nosotros somos nosotros a veces no queremos reconocer lo que Dios nos está diciendo ¿verdad? y sencillamente nos toma más tiempo pero la meta del Señor es que llevarnos a la madurez a movernos en el terreno firme ¿verdad? en el que estemos bajo el fundamento firme y por eso es que aunque se tarde un poquito más es necesario que nos dé la forma porque vamos a seguir caminando y dando ¿cómo se llama? vamos a seguir dando vuelta como Dios mandó vuelta el pueblo de Israel y mejor es que él nos ciña primero y luego ¿verdad? nos diga ok ¿estás listo ahora? a que sigamos perdiendo nuestro tiempo dando cantazos de un lado y de otro porque en realidad no sabemos que estamos haciendo porque no estamos firmes sobre las rocas que en nuestro caso es Cristo Jesús ¿verdad? ellos todavía no tenían eso pero es necesario que esas cosas pasen bien porque somos como somos bien pues estábamos diciendo que Dios comisionó a Josué para tres cosas la primera era dirigir al pueblo porque era él era el que iba a llevar al pueblo al otro lado ¿verdad? del Jordán lo segundo era derrotar al enemigo segundo paso porque esas tierras estaban no estaban desiertas tenían gente ahí y ellos tenían que derrotar al enemigo y una vez derrotaron al enemigo tenían que reclamar la tierra como herencia tenían que reclamarla eran tres pasos que tenían que quedar tres pasos Josué tenía esas tres encomiendas pero nadie le había explicado cómo las iba a hacer lo único que Dios le dijo fue esfuérzate y sé valiente porque tú vas a pasar este pueblo de aquí para allá y a veces eso es lo que Dios hace nos llama y nos pone ahí no es como que nos vamos a resolver solos porque nosotros sabemos que él está con nosotros pero tenemos que buscar la manera de sobrevivir dentro de lo que nos ha puesto a hacer y a veces uno no tiene toda uno nunca ha hecho muchas cosas ¿verdad? o nunca ha hecho algunas cosas y uno tiene que salir adelante lo importante es que uno sepa ¿verdad? que si Dios está contigo tú lo vas a poder hacer y esa es tu confianza no nos podemos paralizar no nos podemos amedrentar porque el momento en que nos amedrentemos lo único que uno tiene que pensar es si Dios me puso aquí yo voy a salir al otro lado y es cuestión de gatear primero gateamos después caminamos y después corremos ¿verdad? pero no puedo pensar que uno va a salir al otro lado de un día para otro porque todo tiene un proceso todo tiene un proceso pero nosotros vivimos de promesas no de explicaciones porque Dios lo único que hace es que nos da una promesa o nos hace un llamado y lo demás tú lo vas a ver en el camino porque nosotros caminamos por fe ¿verdad? no por vista ni caminamos por profecía ni caminamos por nada de eso caminamos por fe y yo voy a caminar en la fe de que el Señor está conmigo y esto fue lo que este joven hizo y cuando confiamos ¿verdad? y ejercemos esa fe de Dios eso va a añadir lo que sea necesario para que nosotros podamos ver el fruto entonces nosotros ahí es donde nosotros confirmamos de que Dios está con nosotros de que cuando el miedo me ve ¿verdad? yo no salga corriendo como sucedió cuando a ellos nos mandaron a explorar la tierra en la primera ocasión vamos a ir a ese pedacito y después que expliquemos esa porción entonces nos despedimos porque ya son las 8 pero no quiero dejar esto a mitad vamos a número 13 si tienen su Biblia vamos a número 13 esto es cuando número 13 cuando los mandan a están tocando la puerta cuando los mandan a explorar la tierra y dice es la misión de los dos espías dice y Jehová habló a Moisés diciendo envía tu pastora permiso ¿qué versículo? ah estoy arriba en el primer versículo ah ok 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 dice y Jehová habló a Moisés diciendo envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu de sus padres enviaréis un varón cada uno príncipe entre ellos y Moisés y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel estos son sus nombres los voy a brincar hermano porque en realidad son muchos y voy a continuar porque de cada tribu habían ¿verdad? dice estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y a Oseas hijo de Nun le puso Moisés el nombre de Josué Josué este Josué es uno de ellos los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán diciéndoles subite aquí al Negev y subida al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita si es fuerte o débil si poco o numeroso como es la tierra habitada si es buena o es mala y como son las ciudades habitadas si son campamentos o plazas fortificadas y como es el terreno si es fértil o estéril si hay en él árboles o no y esforzaos y tomate el fruto del país y era el tiempo de las primeras subas y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin ustedes saben donde es el desierto de Sin yo se lo enseñé hasta Rehob entrando en Hamad y subieron en Negev y vinieron hasta Hebron y allí estaban Aiman Sesay y Talmay hijos de Anak Hebron fue edificada siete años antes de Soán en Egipto y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas el cual trajeron dos en un palo y de las granadas y de los higos y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Arón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella más el pueblo que habitaba que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anak Amelec habita el Negev y el Eteo el Jebuseo y el Aborreo habitan en el monte y el Cananeo habitan junto al mar y a la Tiberia del Jordán entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos más los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también vimos allí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta y así les parecíamos a ellos entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos porque nos trajo a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños serán por presa no nos será mejor volvernos a Egipto y decían el uno al otro designios designemos un capitán y volvamos a Egipto entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará a esta tierra y nos las entregará tierra que fluya leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo que está en tierra porque nosotros les comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis entonces toda la multitud habló de apedrearlos pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y a todos los hijos de Israel y Jehová dijo a Moisés hasta cuando me ha de irritar este pueblo hasta cuando no me creerá con todas las señales que he hecho en medio de ellos les heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos hasta cuando solamente los enviaron a explorar la tierra y ellos vinieron diciendo que allí no se podía entrar nosotros no caminamos por vista nosotros caminamos por fe Dios los envió como Israel los envió a explorar y ellos se vieron como langostas de manera que cuando Dios nos envíe a hacer algo nosotros tenemos que pensar que aunque la cosa se vea difícil si Dios nos envió Dios nos va a sacar al otro lado esta gente no conocía a Dios no tenía fe allí estaba el pueblo de Amelec recuerdan quién era Amelec el que peleó con Josué al principio en el desierto que Dios prometió que los iba a traer de la faz de la tierra ya esa promesa estaba ahí y ese pueblo estaba dentro de esa porción de tierra y ellos no se acordaron de que esa promesa Dios la había dado de manera que ellos iban a poder vencer al pueblo de Amelec como lo vencieron en Reifidim la primera vez lo iban a vencer en la segunda más sin embargo ellos reaccionaron completamente negativamente por eso Dios tenía que dejarlos en el desierto porque cuando poseyeran la tierra iban a hacer lo que les diera la gana y como quiera lo hicieron pero al principio fueron obedientes algún comentario sobre eso cuando Dios nos llama y Dios nos comisiona nosotros tenemos que sencillamente ver lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y hacerlo porque él nos va a comisionar él nos va a respaldar y él va a ir y va a venir con nosotros y nos va a dar la victoria eso era todo lo que tenía que ocurrir y eso es lo que Josué aprendió y eso es lo que Josué está haciendo y esas tres cosas que el Señor le comisionó le van a dar la victoria porque él sabe ya ya él pasó por la experiencia él fue uno de los de los dos espías que llegó a ese lugar bien algún algún comentario algo más que ustedes quieran añadir no hay una canción que dice que cantábamos Dios tiene un plan y se cumplirá amén ok Dios tiene un plan y se cumplirá y por eso nosotros tenemos que ser obedientes ¿verdad? bien pues vamos así dentro del plan el plan funciona si nosotros lo obedecemos así que eso es lo único que nosotros tenemos que pensar que tenemos que obedecer bien la próxima vez vamos a continuar a terminar el primer capítulo y a continuar con el segundo capítulo y entonces le voy a pedir a no sé quién deja ver a a Víctor que está ahí Víctor Víctor era el de Vilma si voy ahora estaba estaba despachando a a un a ver a ver si nos despiden oración ok seguro amantísimo padre está en los cielos a ti sea toda la honra y la gloria señor este día te damos gracias señor mi Dios por permitirnos estar una hora señor aquí contigo buscando aprendiendo más de ti más de tu reino señor padre gracias gracias por esta enseñanza gracias por porque lo bueno que eres señor por lo bondadoso lo fiadoso señor y lo misericordioso que eres con nosotros señor a pesar que somos imperfectos somos como estemos errores pero tú siempre nos cubres no no permite que podamos eh venir aún de ti por tu presencia arrodillarnos y pedirte que nos perdone y por la misericordia de tu hijo amado que derramó su sangre en esa cruz para el perdón de nuestros pecados te damos gracias señor y Dios padre bendice señor estos estudios que tú nos estás dando cada semana padre esta palabra nos llegue esta palabra no solamente la guardemos en nuestros corazones sino que la ponamos la podamos poner en obra señor señor sabemos que tú no estás hablando sabemos que cada día cada domingo tú nos hablas señor permita que nosotros podamos señor mi Dios entender que tu espíritu santo nos ayuda a entender y hacer lo que tu espíritu quiere lo que tú quieres señor con nosotros con nuestra iglesia gracias padre celestial por las bendiciones gracias por todo lo que tú ha hecho verdad por nosotros te damos gracias señor mi Dios padre y esta noche los queremos despedir señor no de tu presencia sino padre amado de este tiempo que tú nos has dado para para poder señor reflexionar cuando terminemos aquí en esa palabra que tú nos dices padre amado y que la podamos aplicar a nosotros y ser mejores cristianos y ser mejores eh señor amado mi Dios con los demás padres gracias señor mi Dios cuídanos protégenos señor a cada uno de nosotros y aquellos que no pudieron estar señor bendícelos y cuídalos también señor padre y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús tu hijo amado que vive y reina por los siglos de los siglos amén amén Dios le bendiga adiós